El conflicto en Sudán está entrando en su segundo mes. Cientos de personas han muerto, miles han resultado heridas y cientos de miles han tenido que huir de sus hogares. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ocha, y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Aynur, están lanzando un llamamiento conjunto para ampliar la respuesta y llegar a todos los necesitados en Sudán y en los países vecinos. La Oficina de las Naciones Unidas para las Naciones Unidas para las Naciones Unidas para las Naciones Unidas. La Oficina de las Naciones Unidas La Oficina de las Naciones Unidas para las Naciones Unidas para las Naciones Unidas para las Naciones Unidas. La Oficina de las Naciones Unidas para las Naciones Unidas. La Oficina de las Naciones Unidas para las Naciones Unidas para las Naciones Unidas para las Naciones Unidas. La Oficina de las Naciones Unidas para las Naciones Unidas para las Naciones Unidas. La Oficina de las Naciones Unidas para las Naciones Unidas para las Naciones Unidas. La Oficina de las Naciones Unidas para las Naciones Unidas para las Naciones Unidas. La Oficina de las Naciones Unidas para las Naciones Unidas para las Naciones Unidas para las Naciones Unidas para las Naciones Unidas. Gracias.